Antonia Un día esta ley se ha de cumplir Aquellos que un día derramaron Tus pétalos de sangre No sabían que así Echaban las semillas en el aire Y a la vista del pueblo Habrían que surgir Antonia Los pueblos no perdonan Un día esta ley se ha de cumplir Tu muerte La juventud de la calda Es bandera en sus labios Y es bala de fusil Antonia Aquí estamos presentes Para mostrarle al mundo La luz que nace en ti Aquellos que un día derramaron Tus pétalos de sangre No sabían que así Echaban las semillas en el aire Que a la vista del pueblo Y a la vista del pueblo Habrían de surgir Antonia Los pueblos no perdonan Un día Un día esta ley se ha de cumplir Tu muerte Tu muerte La juventud de la canta Es bandera Es bandera en sus labios Y es bala de fusil Antonia Aquí estamos presentes Para mostrarle al mundo La luz que nace en ti Antonia Los pueblos no perdonan Un día esta ley se ha de cumplir Antonia Los pueblos no perdonan ¡Amen!